¡Vamos, pirata viejo no más! ¡Vamos, pirata viejo no más! ¡B bronco! ¡Betty Soviento! ¡Betty Soviento! ¡Vamos yo que vejo no más! Todos yo que vejo, Meetor Amaz! ¡Yo quede bien! ¡Vamos, Llego a Viaja Navarra! ¡Vamos, Llego a Viaja Navarra! ¡Vamos, Llego a Viaja Navarra! ¡Quietito! ¡Mirando acá! ¡Llego a Viaja Navarra! ¡Vamos, Llego a Viaja Navarra! Elmadriguero, verá. ¡Gandiguero viejo! ¡Gandiguero viejo! ¡Gandiguero viejo! ¡Gandiguero viejo! ¡Feliz Chaco! ¡Venga, ven! ¡Venga, venga! ¡Venga es mi viejo lo más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Gracias! ¡Las y tres. ¡Necesitas! ¡Las y tres. ¡Seeminidos! ¡Sí! ¡Decenidos! ¡Vamos, Petizo viejo nomás! ¡Vamos, Petizo viejo nomás! ¡Vamos, Don Catalicio viejo nomás! ¡Vamos, Don Catalicio viejo nomás! ¡Vamos vos catalichos viejos nomás! ¡Gachao! ¡Gachao! ¡Vamos catalichos viejos nomás! ¡Gachao! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!